Las tasas de interés en la política monetaria del Banco Central es el tema que analiza esta noche nuestro editor económico, el doctor Jaime Aristi Escuder. Muy buenas noches, Jaime. Buenas noches. Las autoridades monetarias decidieron mantener en 6.25% la tasa de interés de política. Esa decisión se justificó por los resultados macroeconómicos de los dos primeros meses del año. La tasa de crecimiento económico en el periodo de enero-febrero, estimada a través del índice mensual de actividad económica, fue de un 5%. Esa cifra está muy cercana a la tasa de crecimiento potencial, nivel a partir del cual podría generarse cierta presión sobre los precios y el tipo de cambio. Cabe señalar que la tasa de inflación interanual a febrero es de 2.84%, la cual está por debajo del límite inferior de la meta para el año 2014, que es de 4.5% más menos 1. Ese resultado permite inferir que el ritmo actual de crecimiento económico no está presionando hacia el alza de precios. El tipo de cambio, sin embargo, exhibió una tendencia ascendente durante los meses de enero y febrero. Ese típico comportamiento estacional cambió desde finales de febrero. En marzo, se registró una apreciación del tipo de cambio nominal al pasar de 43.38 pesos por dólar a 43.15. Pienso que esa corrección de tendencia evitó que las autoridades incrementasen su tasa de interés de política monetaria en marzo. No obstante, hay que señalar lo siguiente. Los agentes privados fueron un poco más sensibles que el Banco Central, pues la tasa de interés activa al comercio aumentó en 104 puntos básicos en los dos primeros meses del año, colocándose en febrero en 14.33%. Eso confirma que las autoridades monetarias poseen mayor información que el sector privado. ¿La Rocina? Bueno, Jaime, muchísimas gracias como cada noche y hasta mañana, si Dios quiere.